No, que quieren invadir el terreno como usted lo está viendo y que le den para allá. Ahora yo voy a ver si va a sacudir la copeta. Ustedes están aquí, yo voy a ver. Yo le dije a él que no le dé porque estoy... Él me dijo cinco minutos para que enseñe el documento. Ahí está el documento. Usted no, enséñame el documento. Son documentos, usted se los enseñó, ya se los mostró, ese terreno es suyo. Me trae bien a la cámara. Mire, como ustedes pueden observar. ¿Qué tiempo tiene usted? Ahí está la fechito. Ahí hay 52 años. 52 años, ve así, de siete hermanos. Eh, papá, que no me le dé, que no me interesa, hasta que no se llegue al reglamento que manda la ley. ¿Qué pedazo de usted? Todo, nueve de ancho, 27 de largo. Entonces, en este medio nadie puede ser atropellado porque este es un proyecto que se llama vida. Considero yo. Ahora yo estoy mostrando mi papel. ¿Qué dicen ellos? No, usted lo está viendo, ¿qué dicen ellos? Que por encima de esto quieren apoderarse de lo que es ajeno, de lo que es de siete hermanos. ¿Siete hermanos son ustedes? Sí. ¿Qué te va haciendo? No, lo que ustedes van a ver ahora mismo. ¿Entonces usted, usted prefiere que lo maten? ¿Qué? Por, adiós, me voy a quedar en el parque viviendo. Me voy a hacer una casa arriba, un burro. ¿Y no le dieron apartado, ofrecieron un apartamento? Nada, y taparon siete habitaciones que habían ahí. En eso, la taparon a altura de Bloyton, van paredes y de todo, en tiempo pasado. ¿Entiendes? Siete habitaciones habían ahí en construcción. Y ellos la taparon en materiales de capas vegetales que sacaron de ahí y la tiraron allí. ¿Entiendes? ¿Qué hicieron los moradores, dueños de esa casa? Es que el dueño le está hablando. Ah, usted es el dueño. Ya, yo represento lo que tiene que ver con la familia. ¿Entiendes? Pero es un abuso, ahí está la comunidad, investigan a cualquiera, vea, de los que están ahí. Ahí hay personas mayores, dígale, de ahí. Vaya y pregunte.